Hola chicos, soy la profe Miele y hoy voy a estar con ustedes. Para empezar la clase vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias porque otra vez podemos reunirnos con los niños y predisponemos nuestro corazón para el mensaje que tenés para nosotros hoy. Amén. Hoy les quiero hablar de Saúl y David. ¡Aaah! ¡Detengo, pequeña! ¡Sé valiente! ¡Él debe moverse primero! Vimos en las clases anteriores que David es ungido por Dios. ¡Samuel, el gran profeta! ¿Te digo que él no puede ser el que buscas? ¡Es un niño! ¡Mira de nuevo a mi hijo mayor, Eliab! ¡No! ¡¿Ah? ¡¿Ah?! ¡¿El Señor eligió a éste?! ¡¿Ah?! 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 Luego David enfrenta a Goliat dependiendo de Dios para vencerlo! ¡Nuestro ejército está paralizado! ¡Nuestro ejército está paralizado! ¡Ellos enviarán a su soldado más fuerte y nosotros al nuestro! ¡El que gane esta batalla gana la guerra! ¡No tenemos a nadie dispuesto a pelear con ese guerrero! ¡Mi Señor! ¡Alguien está aquí para desafiar al gigante Filisteo! ¡El mismo es un gigante! ¡Entre las ovejas, David, el pequeño pastor! ¡No es momento para bromas! ¡Llévense al niño! ¡Mi Señor! ¡No le temo a ningún Filisteo! ¿Qué puede hacer un niño pequeño? ¿Qué no puede hacer un niño pequeño cuando Dios va con él? Señor mío, Dios me ha librado de osos y de leones. Él me dio fuerza para vencerlos. Él también me dará fuerza contra ese Filisteo. ¿Y piensas ir solo? No. Dios irá conmigo. Como tú digas. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahaah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ahaah! ¡Hoy mismo, Goliat! ¡El Señor te entregará en mis manos! ¡Y los cadáveres de tu ejército serán la comida de las aves del cielo! ¡Por esto, niño, te partiré en dos! ¡Y después moleré tus huesos hasta hacerlos polvo! ¡Quédate quieto para que te mate! ¡No! ¡La batalla es de mi señor! ¡No me lastimarás hoy! ¡Hoy vas a morir! ¡Vienes a mí con lanza y espada! ¡Pero yo vengo a ti en el nombre del señor de los ejércitos! ¡Tu dios es débil! ¡No me lastimamos! Por enojos y celos, Saúl quiere matar a David. Pero David y Jonatán, el hijo de Saúl, se habían vuelto muy amigos. Jonatán le advirtió a su amigo que su padre quería matarlo. David huye de Saúl. Estudiando las vidas de Saúl y David, podemos aprender mucho de lo que Dios quiere de nosotros. Debemos pedir la ayuda de Dios en nuestras vidas cada día, dándole gracias por su fidelidad y por ser nuestra guía. Ahora, en los comentarios acá abajo, van a ver esta imagen, donde van a completar qué hicieron Saúl y David. Antes de despedirnos, les quiero dejar el versículo del día de hoy. Está en Salmo 54, 1 al 3, pero la parte que vamos a aprender nos va a ayudar David. Dios me ayuda, el Señor me mantiene con vida. Salmo 54, 1 al 3. Con esto me despido y espero ver sus trabajitos en las redes sociales arroba generación Josías MQB. Chau, chau. 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 Chau.